Las directivas del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar se pronunciaron frente al hecho de intolerancia que se registró la semana pasada entre dos estudiantes de sexto grado. Los hechos en el contexto que se dieron no fue un contexto violento ni de agresión, simplemente fue como un cóctel de los estudiantes por su falta de tolerancia, su falta de respeto y su exceso de confianza. Fue un juego de toma y dame, de matoneo, de manoteo, perdón, que el otro niño se desesperó, se fue subiendo la temperatura y ni el que pegó sabe con qué le pegó, ni el que recibió el golpe con qué le pegar. Sí hubo una herida abierta, fueron cinco puntos porque yo tuve dentro del proceso convivencial que hacemos, estuve con los padres de familia, atendimos el caso con todo el protocolo que nos indica el manual de convivencia. Dentro de este protocolo se le dio atención primaria al niño, se le hizo acompañamiento hasta aquí hasta el hospital vecino que es el CDB, después de eso al niño que dio el golpe, porque no lo puedo llamarlo agresor porque no fue un hecho de agresión violenta, se le citó el acudiente, se le aplicó la normatividad según la tipificación de la falta en acompañamiento con orientación escolar y el día lunes se quitaron los dos padres de familia para en un ambiente de conciliación esclarecer el caso, vimos las imágenes del hecho, las dos partes observaron y entendieron de que no fue un hecho que fue producto de una rencilla entre ellos, de una cuestión de enemistad, no, precisamente en ese ambiente de conciliación hicimos unos pactos de convivencia, la mamá del niño que golpeó se comprometió con la mamá también en cualquier apoyo que ella llegase a necesitar en su momento, de pronto para nosotros es importante hacerle saber a la comunidad educativa, pues sí, nosotros no estamos exentos a que cualquier evento pase en la institución, son alrededor de mil estudiantes que convergen de diferentes hábitos de vida, diferentes culturas, no estamos exentos, pero día a día, docentes, directivos docentes y todo el personal que trabaja aquí, hacemos los máximos esfuerzos para garantizarle a nuestros niños un buen ambiente de aprendizaje, un ambiente sano de aprendizaje. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, ¡LOS CACIQUES!